San Juan del Urigancho, puntualmente la zona afectada por la rotura de las tuberías, vive aún los estragos de la inundación. Muchos han perdido muebles entre estas refrigeradoras, cocinas, pero todo esto en medio además de un estado de emergencia sanitaria. Una semana después de los hechos, no están claras aún las causas ni los responsables de lo ocurrido. Fue una pésima construcción, materiales no adecuados, falta de mantenimiento o negligencia de la institución encargada, llámese CEDAPAL. Dayana Cieza y Juan Carlos Vera con toda la información en el siguiente reportaje. Irregularidades que empieza a salir a flote. En medio de las aguas hervidas también emerge por estos días lo que podría ser otra podredumbre detrás de una de las más importantes mega obras de Odebrecht, su consorciada Grañi Montero y altos funcionarios del gobierno aprista. Estoy convencido que esta obra será terminada antes del plazo fijado. El tramo 2 de la línea 1 del Metro de Lima, obra emblemática que se gestó a finales del segundo gobierno aprista. Obra que según los últimos indicios hallados por la Contraloría, habría nacido contaminada. Lo que se evidencia es que de inicio, cuando ellos mandaron a diseñar los documentos que iban a sostener la correcta ejecución del proceso, selección y en general de la ejecución del proyecto hubo deficiencias. Porque ellos contrataron a un consultor que le entregó unos términos de referencia y un proyecto preliminar que ya en ese momento presentaba deficiencia. Una auditoría de la Contraloría de la República concluye que el tramo 2 de la línea 1 del Metro de Lima fue concebido con graves errores. Es el tramo que va desde la Avenida Grau hasta San Juan del Urigancho, que es precisamente el tramo en el que una tubería colapsó. ¿Qué pudo haber pasado en el subsuelo de San Juan del Urigancho? ¿Qué responsabilidad tiene Cedapal en esta historia de Edor? Normalmente las obras fallan o por calidad de los materiales o por procedimiento constructivo, entonces se van a listar ambas. ¿Ahí pudieron detectar que esto podía pasar? ¿No se pudo detectar ahí? Por supuesto, todo, el 3 de enero se introdujo una cámara de televisión para ver qué cosa es lo que estaba pasando, se determinó que había un atoro parcial. ¿No pudieron determinar que esto pudo haber? Uno no puede cortar el servicio si no está seguro que es necesario. Todos esquivan las respuestas. Nadie asume responsabilidades. Cualquier obra que se tiene que ejecutar sobre redes necesariamente tiene que ser aprobada por Cedapal. Nada se puede hacer sin que Cedapal lo pruebe. A mí un paso se puede dar. Ellos aportan el tipo de tubería, el tipo de material que se va a utilizar y siempre está supervisado. Todos los pasos están supervisados, son protocolos que tienen que irse cumpliendo. Esta noche en Panorama, documentos que acreditan que Cedapal sí estuvo enterado sobre el material utilizado para los cambios de tubería en el colector Canto Grande y la conformidad que dio de la obra entregada por el consorcio Tren Eléctrico. Un hecho indiscutible es que el suelo bajo la tubería no tenía consistencia. Estaba demasiado blando. La rotura ha sido, ministro, entonces, ¿dónde? En esa zona donde está ese tubo negro, digamos, por ahí. Y ahí empieza a filtrar todo este material y empieza a meterse al tubo. La tubería ha estado deformada, ovalada. La tubería de visión circular ha estado ovalada. Posiblemente a que la compactación, que es un requerimiento de esos tubos para administrar su forma, que es un tubo flexible para que mantenga su forma. Tiene que estar muy bien hecho para sujetarlo, ¿no? Así estaba el colector primario Canto Grande a ocho metros bajo tierra. Colector que recibía todo el desagüe del distrito de San Juan del Urigancho, uno de los más poblados de Lima. Esta tubería de material corrugado, que mide un metro y medio de diámetro y que colapsó el domingo último, fue colocada en el 2012. A enero del 2019, la tubería ha terminado deformada, lo que habría dado lugar a que se obstruya casi por completo. Bloqueándose al tope, al mismo tiempo, fisurada, hasta que finalmente, se rompió, provocando el desborde de las aguas servidas. ¿Cómo empieza esta historia? Todo el tramo 2 de la línea 1 del metro de Lima estuvo a cargo del consorcio Tren Eléctrico, conformado por las empresas Odebrecht, Igraña y Montero. Empresas que, según todo indica, con la avenia de Sedapal, subcontrataron a IBC contratistas generales para reubicar la tubería de esa empresa y cimentarla al otro extremo de la avenida Próceres. Aquí empieza la modificación realizada por la empresa subcontratada por Graña y Montero. Es una tubería colocada en forma diagonal a la línea del metro y avanza tal como vemos aquí el trazo hacia la avenida Auxiliar. Vamos a seguir la línea de la tubería tal como lo han marcado aquí de forma diagonal, avanza, avanza, avanza. Y es aquí donde se produce la rotura. Cuando ya ingresa a la vía auxiliar para poder continuar su recorrido de forma paralela a la línea del metro. Este segundo tramo de la emblemática mega obra del gobierno aprista nació con débiles cimientos legales. Se levantó en medio de irregularidades que la Contraloría ha podido identificar. Para iniciar el proceso la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico contrata a un consultor que le confeccione, que le diseñe, que le plasme los primeros documentos preliminares del proyecto. Sin embargo, nosotros hemos revisado el entregable que presentaba deficiencias. Especialmente que no cumplían con respetar el derecho de vía sobre el cual se debe construir el viaducto. En segundo lugar, no identificaba las interferencias y tampoco las presupuestaba. Y en tercer lugar, el diseño de las cimentaciones no respondía a estudios geotécnicos. Con un expediente técnico deficiente que no identificaba las posibles dificultades para la ejecución del metro, que no cumplía con los aspectos esenciales como el trazo del viaducto y con diseños de cimientos que no eran acorde a los estudios geotécnicos, era imposible elaborar el anteproyecto de la obra. Sin embargo, la autoridad autónoma del tren pagó por este inservible informe más de 294 mil dólares. Es así que con un documento que contenía deficiencia se lanza el proceso de selección para seleccionar o para escoger al contratista encargado de ejecutar la obra. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones encabezado en ese entonces por Enrique Cornejo a través de la autoridad autónoma del tren eléctrico otorgó la buena pro al consorcio tren eléctrico es decir a Odebrecht y a Graña y Montero pese a que su anteproyecto incumplió las bases según lo comprobado por la propia Contraloría incumplimiento que incrementó los costos de la obra de 583 millones de dólares a más de 900 millones nosotros al ver este incremento es que hemos hecho una revisión de si este aumento está sustentado o no es allí que nosotros hemos revisado más de 250 partidas de ingeniería detectando que con la muestra que nosotros hemos auditado se habrían hecho pagos por 18 millones de dólares que no tienen sustento técnico estas ilegalidades halladas hace menos de un mes por la Contraloría de la República coinciden con la información que brindó el ex ministro Jorge Cuba hoy preso en su colaboración eficaz que Panorama dio a conocer en exclusiva para que diga qué información desea aportar a la presente investigación dijo no existía un expediente técnico definitivo no tenía la fase de preinversión ejecutada y menos viabilidad que son exigencias de ley son 59 páginas que plasman la declaración de Cuba dividida en los antecedentes de la obra el marco legal que se creó para entregar la buena pro a Odebrecht que iba en consorcio con Graña y Montero y la participación de los actores políticos durante toda la etapa de construcción del metro documentos ponen en evidencia que CEDAPAL dio su conformidad técnica para la reubicación y extracción de tuberías de agua potable y alcantarillado el acta de transferencia de la obra así lo consigna habiéndose concluido con los trabajos de reubicación y luego de la solicitud de conformidad técnica CEDAPAL luego de la verificación realizada a la obra ejecutada otorga su conformidad a la totalidad de los trabajos de reubicación ejecutados en la avenida próceres de la independencia en el distrito de San Juan del Urigancho encontrándose la obra entregada en perfecto estado de funcionamiento en consecuencia CEDAPAL no expresa reclamo alguno ni detecta obligación exigible respecto a la obra para acceder a la tubería al colector principal tienen que coordinar todo esto con CEDAPAL porque CEDAPAL no te deja a ti intervenir sus tuberías ni a un particular ni a un público si es que ellos no inspeccionan y revisan y después hacen una resección de toda esta obra más documentos conseguidos por Panorama confirman como Odebrecht Graña y Montero y la empresa ejecutora del proyecto IBC iban poniendo en conocimiento de los funcionarios de CEDAPAL todos los pasos que se daban en los trabajos de reubicación y consultaban a la empresa de agua sobre el uso de materiales en esta carta de fecha 22 de febrero del 2012 el consorcio tren eléctrico es decir Odebrecht y Graña y Montero solicitan a CEDAPAL a través de la autoridad autónoma del tren eléctrico la aprobación de tuberías y accesorios para la reubicación e interferencia de agua potable y alcantarillado en San Juan del Urigancho detallan que usarán la tubería corrugada de politileno de alta densidad cuya capacidad y resistencia ahora se somete a investigaciones la tubería tiene que cumplir con unas normas técnicas peruanas la norma dice que tiene que ser una tubería que esté lista para soportar digamos una cantidad de fluidos pero en base a la gravedad Héctor Málaga Danilo Vergara Walter Perales César Felipe y Rómulo Aranda son los cinco ingenieros que firmaron representando a CEDAPAL dejaron su firma dando conformidad a los trabajos del consorcio tren eléctrico dando conformidad a la obra hoy cuestionada esta es la tercera hipótesis algunos ingenieros que han visitado la zona manejan la teoría de que la causa del colapso y rotura podría obedecer a que los cimientos del colector Canto Grande fueron debilitados por filtraciones que estarían produciéndose desde hace varias semanas provenientes del colector La Guairona que pasa cerca al colector dañado una tubería más pequeña que se ubicaría cerca al colector de metro y medio esta tubería La Guairona hay reportes periodísticos que aparece que ya había ruptura y había estado fallando años atrás y también meses antes de que se provoca esta falla lo cual hace suponer que cerca del colapso de esta tubería de 1500 se pudo haber pusido una ruptura que todo el agua que conducía se ha ido filtrando y al filtrarse ha trastocado la estructura de la compactación existente y es la que habría no digo que es la que ha sido habría pusido la falla que después se vino a rupturar cada vez esa hipótesis se va debilitando porque hemos podido apreciar que el colector La Guairona está más lejos está como unos 5 o 6 metros hacia el otro lado y definitivamente no está tan cerca esa tubería que ha sufrido el atoro hemos visto los planos y no está sobre está como casi para el Sarrinel de la otra calle digamos sin embargo no se descarta que haya sido alguna filtración la que haya debilitado el terreno que hay hundimientos que a partir de un de un de un buzón donde donde empieza digamos esta desviación hay señas de que hay uno dos tres hundimientos cerca digamos entonces eso nos da nos da una idea de que ahí algo ha sucedido y que después esto puede haber complicado lo otro pero como le digo todas son hipótesis que tenemos que verificarle un informe final puede haber habido filtraciones entonces las filtraciones van haciéndose del terreno son tuberías tan grandes que si se asientan unos 10-15 centímetros ya están originando una fuga ahí hay casi 20 metros de atoro en la tubería con tierra con piedra totalmente atorada las investigaciones están aún en curso solo al término de estas se sabrá cuál fue la verdadera causa de lo que ocurrió en San Juan del Urigancho una calamitosa situación que le cambió la vida a miles de personas por ello lo ocurrido no puede pasarse por agua tibia no puede no puede no puede no puede